Música No más me avientan al pozo Así me cubran de tierra A punta de pasión y esfuerzo El año de mil novecientos noventa y seis Vio el inicio de esta historia Originarios del oasis del altiplano potosino Central San Luis Potosí, México La revolución musical está aquí La revolución musical está aquí Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Sonidos extremos cautivan tus oídos Sonidos extremos cautivan tus oídos La veritita música norteña corre por tus venas Ellos son los indomables de Cedral Los indomables de Cedral Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en día Para la música del pueblo y para el pueblo Buenas noches, buenas noches Gracias, gracias por acompañarme Buenas noches, bienvenidos Ok, sí Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, bienvenidos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ok, ok, sí, sí, sí Ok, sí, sí, sí Ok, sí, 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 sí Ok, sí, sí, sí Impactos sonoros estremecen cada centímetro de tu ser Y ahora, intomables, 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 intomables de sedal Iniciamos Y Ocelina Quinceañera nos encargó la traca La vamos a bailar, le dice Y vamos a bailar con la quinceañera señores Con ese guapaquito que nos encargó Hoy especialmente para Yoseli A Mirelimano en esta noche Y la raza en las libritas Como la baila Vámonos a rezar señores Y se vinieron los palitos, cocaritos Se vinieron, se vinieron Y vamos a sacar con la llena, mi gente Hay que saber más Vamos a ver Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy ¡Felicidades a la quiscañera! ¡Felicidades a la quiscañera! ¡Felicidades a la quiscañera! ¡Felicidades a la quiscañera! Y ahí vienen los borritos, vienen los más comoritos Nos vamos bailando con la quinchallera Para toda la familia de limón en esta noche Y ahí vienen los borritos, vienen los borritos, vienen los borritos Y ahí vienen los borritos, vienen los borritos, vienen los borritos En esta parte del salón, en esta luz, vienen los borritos Y así se baila, señores, y así se escucha. Y así se baila, señores, y así se escucha. Y así se baila, señores, y así se escucha. 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 Bien. La luz que me llama se vea en la nada, la muerte muy blanda tendrá que llegar. ¡Vamos a bailar la cascarita! ¡Vamos a bailar la cascarita! Y se llama la cascarita, saludando a la quinceañera, joparito. ¡Vamos a bailar la cascarita, saludando a la quinceañera, joparito. ¡Vamos a bailar la cascarita! ¡Vamos a bailar la cascarita, saludando a la quinceañera, joparito. ¡Gracias! 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 con la canción del ayudante y saludos hasta también para saludar allá en el carnal Paco Limón en esa noche a ver con la quinceañera también, saludos para dice la canción de salud hay para el lisa de el santo y de parte de la quinceañera también ahorita va a ser lo posible por complacer junto a todos los compañeros, continuamos ok, complacemos el ayudante primeramente también para la familia Limón le servía por la raza que gusta de los corridos dicen porque con mi campesino y desde mi niño enséñase a los que sí me han tomado a mis besos y de la pobreza no hay que cambiar me han tomado a mi me han tomado a mis besos y de la pobreza me han tomado a mis besos Soy más curioso, pues soy poderoso Voy a volver trabajando, ya conmigo Y vas a ir a tener Hoy voy a soltar su hogar, vaya por mal También hago a fiesta Y vas a ir ganando mi salud Voy a sacar celos de tu alma Hacia algunos años, me hizo prisionero Creo que sí Creo que no podía abandonar Fue que jugarte con mis compañeros Voy a volver a tener amigos Y el arranco, y gracias fiel Y no me estoy con mi gente Mi sueño, mami, hasta de ir Acanto ya me despido Del rancho frío Que me dio la sed Reza la visión de los mamás 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 De los chicos Allá se ponen con San Carlos Castillo Que se cuenta allá en la planta de Lloria De parte de la familia Limón Otro tema que nos encargaron Me embriague de tu amor Se lo pongo a hacer Nos dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. Con un vaso de vino, lo amaré y olvidar. ¡Gracias! 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 Pólvora, déjame, saludito. Conocido, señorita, que no lo sé. Ahí en saludito, en esa noche, la raza de la pólvora presente, compañero de Bacana Quincellera. Ahí quieren el medio, Fernando Borracho, complaciendo con todo gusto, mi gente, en esa noche. Saludando a toda la familia Limón en esa noche. Claro que sí, compañeros, complacemos más y más temas en la música de Inovante de Sedrán. Ahí los recaditos que nos están dejando. Saludos ahí para Marisa García, hasta Fort Worth, Texas. A la gente de la Unión Americana, le mandamos el cordial, saludito. Arriba las cervezas, a Bocita, raza. Medio pueblo anda borracho, señor Marisa Siguera. Medio pueblo anda borracho. Me acompaña, mi compañera. Por que sabe, me dañeba. Y que te dañeba. Por que sabe, me dañeba. Por que sabe, me dañeba. Y que lo haces, me dañeba. Es, me dañeba. Número pueblo dañeba. Y me daña, me dañeba. Y me dañeba. Y me dañeba, me acompaña. Salucita, Salucita 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 Que lo juro Que lo juro que no volví Aunque me hablan pedazos de vida Si de una vez con locura te amé Si de mi alma estarás despedida Vamos, vamos Que lo juro por Dios que de mí Que lo juro llorando de rabia Ando o o o Ando o o Cócame Hasta ver que vi tíanda forma Un arroyo De oliva andela Arqueña Y a obra Y a nước La mano se cae Mi ángel de gana Al ser roquela Ado o como Porque Continuamos bailando en esa noche Y yo quiero tocar un amigo Se llama Saludos a la raza de la que mandamos a los novitas La canción de Venezuela es pariana Saludos a los cruceros 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 ¡Gracias! 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 Un gancho perdido por una mujer ¿Por qué me ha podido borrar sufrir? Yo mucho he sufrido, no sé qué hacer Que no tienes menos de padecer Que como una copa me dicen borrachis Si me ven llorando se vuelven a venir Es que no saben que mi sufrimiento Es el engaño que yo sentí Borracho perdido me dicen borrachis Estoy perdido, hostia de todo Y no vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata a gusto muero Se me ven borracho es para olvidar Que buscan alivio, han ido todos Como todo encuentro me pongo a llorar Ya que mucho sufro por un mal amor A mí no importa si no ha sido buena Como el mar que me hizo bien lo haré pagar Si no ha sido bien lo haré pagar Pero muy grande, muy grande son penas Entonces yo nada más Borracho perdido me dicen borrachis Que estoy perdido, hostia de todo Y no vivo mi vida como yo quiero Si el licor me mata a gusto muero Y de una vez complacemos En que trabaja el muchacho, compañero Se los enviamos y esto lo dicen La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho No sabes por qué tengo piezas Y una trombana del año Cuando me viene la niñada Y en su sombrero volando Y eso es cierto Con un amor relleno Y los cinturones cuadrados Y el orgullo es ser potocido Pasarme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Salucito, Salucito Me gusta mucho las hembras Y no le temo a la muerte Para que lo oigo Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Habla con mis amigos Sin que se esconde la lengua Y el orgullo es ser potocido Pasarme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón La canción de salud Para la quinceañera Para su familia Vamos a ver a los bailes Se llama el granque Y es como dice Los bailes Y el orgullo es ser potocido La chingura Y el orgullo es ser potocido ¡Gracias! 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 Amigos! ¡Sy ahí sus recordes están dejando con esta canción! dice Tomás y Cruz para la Familia Limón también con ese tema con todos los dos se complacemos los tres tiros saludando allá a la gente que radica en Anderson Anderson, Indiana, Familia Limón en esa noche primeramente la canción de Dindres Tiros de Dindres Tiros en lo frente a tu retrato Familia Limón le complacemos dice ¡Dindres Tiros en lo frente a tu retrato! Quiero olvidarte y en mi desesperación con el coraje peoroso de mis manos quiso en pedazos lo poquito que quedó Quiero olvidarte sin llorar y sin barranas como bachar en las cantinas el amor Quiero olvidarte sin llevarte serenada para que nadie conociera mi dolor Yo no sé cuándo comenzó lo que me pasa Dicen que llevo cuatro noches y dormí y que en ti somos el rambo de tu casa con mi guitarra cada rato y ni venía y que otra vez volví a tomar y que me la paso acomodando con mi mano dulcemente o de la barra que da cintos de un retrato de una mujer con desbarazos que no se la aprende ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Quería olvidarte sin llorar y sin borrata, a la mancha de las cantinas del amor. Quería olvidarte sin llevarte ser nada, para que nadie conociera mi dolor. ¡Ay, mamá! Yo no sé cuándo comenzó lo que me pasa, ese friego otra noche sin dormir. Y que me han visto por el ronco de tu casa, con mi guitarra agarrando ir y venir. Y que otra vez vuelve a tomar en el apazo, acumulando con mi mano dulcemente. Se vuelve a bajar, pedacitos de un retraso, de una mujer con tres brazos en la frente. Paparito, la canción de Copa Tras Copa, la familia. Pues más que es Andalaya, un saludito. A mí le animo a un complaciente de los temas al estilo banda. Copa Tras Copa, dice así. Que borracho, malo, bueno, es que no traigo, pues me sostiene la fuerza de mi orgullo. Lo que dijiste es que ya lo traigo herido, porque en la vida tus ojos lo verán. Como responsa, botellas, botellas, conforme a todo, me va reconfortando. Serás que linda más conmigo eso no vale, nada en el mundo a mí me hará caer. En la noche te decía que te quería. Verán mentiras, Tomás se fue tanteando De golondrina que el espacio va cruzando Todo en la vida, el que habla me verá Tomás como la botella, que es la botella Conforme todo, se va reconfortando Ya que destruido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me dirán Les conocimos, paparito Adiós para Elena González, familia Limón Con todo gusto, la canción de Desengañada También ahorita hacemos lo posible por complacer Vámonos, la canción de salud Vamos a recordar los senos, paparito Dice Dice ¿Tú por qué me estás abriendo a vidrio? Levante ya tu copa del hijo Y bebete de un zorro a mi destino Y acabe con otro algo Lo grande de este amor Ahora lo decís Lo que necesito mucho mi voz Y más los más difíciles de a mí Ya deja de escribirme los últimos Lo cierto es que te largas Y yo también te voy Aquí se han terminado muchas cosas Y empiezan otros tantos para mí A respira mi vida en los cantinos Pero estaré con ella por ahí Y acaso me quedaron Y yo dormido Me dejaste la botella y mi dolor Y a ti cuando me despierta y te hayas ido Yo seguiré tomando Tomando por tu amor Y yo dormido Yo sé muy bien Que no soy Tu consentido Y americano Ya me di cuenta que tienes nuevo amor Y alfanté Son gotas vivas mi amor Que me recuerde Fue el primero Que tus labios restan Estoy consciente Que yo No te merezco Por eso me alcanza Y guardar tu posición Tú me juraste Estar Entre mis brazos Y me entregaste Tu limpio De amor Mi señor Mi verdad Tú ya sabías Que me gusta Me gustan demasiado Quédate con el que quieras Y de mí No esperas Nada Yo pude vivir Y ves también desengañada Sigue tu amor Con el que tú quieras Más En conclusivos Vamos a bailar Con la ex diseñera Ahorita comprasemos Más y más temas Comparito Se llama El canto de un mexicano Con el que dice El canto de un mexicano En el sentido de mi paz, no me digan México, país, México En el camino, gozamos con tus alegrías En el camino, con tus tristezas En el camino, en el peredero México, país, México En el camino, con los mexicanos Lo digo sinceramente, por siempre lo sé Te invito en el mundo sin cruz Para la familia Coyanza Con los ceros En el camino, con los mexicanos Los pies que se sobrejan Comarán en su corazón En el camino, con los mexicanos En el camino, con los calles y pedazos México, país, México Los amigos, los mexicanos En el camino, con los mexicanos En el camino, con los mexicanos México, país, México En el camino, con los mexicanos Lo digo sinceramente, por siempre lo sé Y en el camino, con los mexicanos Que se llame el banco de un mexicano Life, pero wonder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!